Más allá de mí, más allá de mí No puedo creer Yo tanto que te amaba a ti Te juro que vivía por ti Para que me fallaras así No se valde Y así Segundo cuento yo me di Que no sentías nada por mí Te juro que bastante sufrí Yo sufrí Pero gracias a Dios Que me olvidé de ti Hay otra que se muere por mí Hay otra que me hace feliz Y por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Pero gracias a Dios Ya me olvidé de ti Hay otra que se muere por mí Hay otra que me hace feliz Y por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Pero si yo Pero si yo Te di toda mi vida y mi amor Pero tú me rompiste el corazón Te juro que ya no sé cómo yo Ahora voy a gozar la vida Porque ya se me está vuelto Porque no me derrumba y pena Yo se pago más tan nueva Y ojalá yo tengo un nuevo amor Que me cargó el dolor Así que vente y ya no vuelva Por favor Me engañaste Te burlaste Pero de largo no te percataste El mundo da fuerte y no te estiraste Ahora estás sufriendo por ignorarte Me humillaste Me pisoteaste Me confiaste Eso no se hace Pero ahora A ti te toca sufrir Como sufrir yo Pero gracias a Dios Ya me olvidé de ti Hay otra que se muere por mí Hay otra que me hace feliz Ay, por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Pero gracias a Dios Ya me olvidé de ti Hay otra que se muere por mí Hay otra que me hace feliz Ay, por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Por mí ya no vuelvas Y ya no vuelvas Machinari Man of a music DJ Craig El J de Zoka Yo suficiente Yo estoy ¡Gracias!